Gracias por ver el video Claro, claro, que me guarde el café y vamos a comer con pan para allá Hay hambre, hay hambre, no he comido nada hoy Ya lo sabes, dígale a la aventura que estamos en empate de dientes todavía Prepara el café, dos latas, en latas, no de quentaza, en latas, dos latas de café Dos latas y qué sabes En el día de hoy quiero irme de aquí Estoy cansado Venga, acérdate para acá porque yo estoy a la cámara Si tú quieres salir a la cámara Pues sí, yo quiero irme temprano hoy, estoy cansado ¿A qué hora? Mira para acá, a la cámara, yo estoy mandando un video Mira para acá Oye, que está jugando por eso no quiere saludar No, no, yo estoy mandando un video para que lo vean Está jugando y no quiere saludar porque está jugando Manda un hola que yo estoy saludando Oye, aquí saludos, Carlos Dominicano, lo mejor que hay en temas de educación Este 2018, señores, estamos positivos, activos y cambiando nuestra actitud contra nuestros seres queridos Con nuestros seres humanos que somos Vamos a cambiar todo, vamos a comer sopa en vaso, señores, este año Vamos a dejar de comer rulos Porque eso es para burros Y el rulo te rompe el culo Así que ya lo saben, mi gente Estamos aquí directamente Escalmadominicana.com Punto de O Punto lo que tú quieras Por este año es con mucha propiedad Y echar para adelante, señores Óigame Otra cosa también le voy a decir a ustedes Salam Aleikum Salam Aleikum ¿Y qué es eso?